En el portal de Belén hacen lumbre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén en invierno es primavera Que el Mesías esperado en Jesús baja la tierra Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Gloria, gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén nació un clave el encarnado Que por redimir al mundo Se ha vuelto lirio morado La Virgen y San José 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 La Virgen y San José